¡Hey! ¿Qué onda recita? ¿Cómo andamos? Les doy la bienvenida a un podcast más, una semana más del otro lado de la tortilla por taco de ojo, así se llama el podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial, la trajimos de importación. Ella no es de aquí en Nayarit, pero pues ya tiene algún tiempo aquí y la neta estamos súper contentos por toda la recepción que ha tenido el podcast desde que comenzamos la segunda temporada. Ha venido teniendo un crecimiento, hay los comentarios, hay sus amigos y todos los que ven el podcast. Está muy chido que nos comenten y pues que nos digan qué les parece, si les gusta y qué no les gusta, qué les gustaría que cambiara y todo, ¿no? El día de hoy les platico, me acompaña una chava que no es de Nayarit, pero ya tiene ratito aquí. Ella se llama Sandy Sandy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, además de nerviosa. No, no nerviosa. Les platico, ella tiene un negocio, es un restaurante de comida oriental mexicana, ya, porque es un sushi con estilo Culiacán, ¿no? Ella es de Culiacán y pues la neta está muy rico. Vale, platícanos, Sandy, cómo estás, cómo te sientes antes de entrar en temas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, nerviosa, claro que sí, nerviosa, pero muy contenta de que me hayan ofrecido este espacio para venir a promocionar, a platicar sobre lo que es mi negocio, el estilo, la diferencia, el sabor y más que nada que esto me ayuda a darme a conocer más aquí en lo que es Nayarit. Ah, qué chido, qué chido, súper bien. Mira, te platico, Sandy, nosotros comenzamos el podcast probando al invitado de la semana pasada, la semana pasada estuvo Manuel Navarro, él tiene un restaurante que se llama Matriarca, que al igual también tiene un restaurante que se llama El Pollo Navarro, y bueno, esta semana él mandó unos boneless, estos creo que son barbecue, boneless barbecue, mandó unas papas gajo, unos tacos dorados y una hamburguesa de res. No sé, lo que tú quieras probar eres, tú mandas aquí. ¿Ya agarro? Sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú decidas, lo que tú decidas agarrar. Yo lo voy a agarrar de aquí, de esta. Yo voy a agarrar la hamburguesa. Acá, ponerle un poquito de esto. Ahí está, aprovecho. Lo he hecho. ¿Qué te parece? Está muy bueno. Dijo que iba a ser sincera, ¿eh? Sí, está muy bueno el ranch, la verdad. Y el pollito sí está bueno. Entonces, pasa. Sí, completamente sí pasa. Perfecto. Entrando un poquito más a detalles, ¿cómo nace? Su sushi se llama, ¿qué rollo plebes? ¿Cómo nace tu sushi? Mi sushi. La idea. Ok. Yo soy de Culiacán, entonces ahí nosotros podemos, yo creo que comer, cenar, desayunar sushi, si te quedó el día anterior. Entonces, somos muy sucheros en la parte de ahí de Sinaloa. Entonces, cuando yo me vine para acá, a mí me daba mucha tristeza de que yo tenía que esperar a irme a Culiacán para yo probar un sushi, porque no encontraba un sushi que a mí me gustara aquí en Tepic, porque es muy diferente el estilo. Entonces, me aventuré. No era, no era mi... ¿Tu giro? Mi giro. Mi giro era de tiendas de ropa para mujer, antes de pandemia. Las boutiques. Exactamente. Entonces, yo tenía una boutique en Culiacán y tenía una boutique en Teparitlán de Morelos, Jalisco, que estuve viviendo allá cinco años. Pero con pandemia cerré, entonces le quise dar como un giro totalmente a mi vida, innovar. Entonces, pues como siempre me ha gustado lo que es la cocina, me quise aventurar por el lado del sushi, porque sí sufría mucho para comer aquí. Te extrañabas bastante. Bastante, la verdad que sí. ¿Y en Tepa cómo le hacías? En Tepa batallé muchísimo también. Mucho con la comida, porque allá es más frito, más condimento. Y sí le sufrí muchísimo. Pero siempre que lleva de Culiacán, Tepa, me lleva mi machaca, mi chorizo, mi chito. Sí, el chilorio, los peores puercos, la tortilla de arena. Sí, todo eso. Y lo que hago aquí. Entonces, ya aquí con un negocio, sé que hay mucha gente aquí de Sinaloa. Sé que tengo muchos clientes que son de todo lo que es, de todo el estado de Sinaloa. Entonces, me han abierto las puertas para que la gente llegue y llegue. Un pedacito de Sinaloa aquí. Exactamente. ¿Y cómo se llamaban tus boutiques? O si todavía existe alguna, ¿cómo se llamaban? Sí las tengo. O sea, de hecho, me dediqué a vender ropa a domicilio, se puede decir en pandemia. Ajá, en línea. Se llama Mason Aubelle Boutique. Ok. Sí, que espero próximamente poder tener el gusto de tenerlas otra vez abiertas. Sí, claro, tienen que volver. Ya con el tiempo. Que me dé un poquito de espacio esto, porque lo del restaurante sí, la verdad sí me consume muchísimo. Sí, bastante. Qué padre. ¿Y cómo, o sea, por qué qué rollo plebes? Porque es una expresión en donde tú llegas ahí, por ejemplo, yo llego, ¡ay, qué rollo plebes! Es una expresión muy común de nosotros. Sí, claro. Y cuando yo, platicando de cómo quisiera ponerle mi sushi, cómo quisiera ponerle al negocio. O sea, pero antes de ponerlo, tú decías, ¡ay, yo quisiera poner un sushi! Es que antes de mis tiendas, como yo me fui a vivir a Tepa, yo quería poner un sushi. Pero yo nunca encontré un local para restaurante, porque eran como muy estrictos. Entonces dije, bueno, si no es un restaurante, pues me voy a lugar a ropa, para dedicarme a hacer algo. Sí. No me quise dedicarlo en carrera. ¿Qué te gusta hacer? Ah, ¿qué estudiaste? Soy técnica dental. Ah, ok. ¿Y no te gustó? Sí me gustó, pero... No. Pero, como decían los maestros, es una muerte lenta, por todo lo que inhalas. Ah, ok. Sí, todo lo que estás inhalando de metal, cera, todo. Ah. Pero es una carrera, la verdad, muy padre, que aunque me dejó secuelas de mi vista, es una carrera muy padre, muy interesante, la verdad. Ah, qué padre. Bueno, pues al final de cuentas, encontraste en el comercio una salida, ¿no? Exactamente. Y mira, tan la encontraste que trajiste de la ropa a la comida. ¿Y cómo estuvo aquí alguien de Culiacán, que vivía en Tepa, terminó en Tepic? Ok, aquí va. Mis papás son de aquí en Nayarit. ¿Los dos? Los dos. Solamente que ellos, desde jóvenes, desde los 18, 19 años, se fueron a Sinaloa. Allá se conocieron ellos. Ah, ok. Sí. ¿No se conocieron? No, no se conocían. No, mi mamá es de San Pedro Lagunillas, mi papá es de Santispal. Entonces, ellos se conocieron allá y pues toda una vida viviendo en Culiacán. Ok. Pero pues me corrió el calor, porque no soy buena para el calor. No, porque dijiste que el calor está más fuerte aquí que en Culiacán. Yo creo que no. Está diferente. Ah, eso sí dijiste, está diferente. Sí, está diferente. Ah, pues está súper bien. Y tan diferente que, pues aquí lo toleras. Sí, sí lo tolero. Está a gusto, solamente que siempre he creído que quema más. Porque aquí... ¿Allá? Que aquí quema más el sol. Aquí tengo mis marcas de lo que es el sol. O sea, puede hacer más calor allá, pero el sol aquí como que se estuviera más cerquita. No sé cómo explicarlo. No, y el Senti es más. Si la raza de ahí no está viendo en Santispal, saludos, pero sí se siente más el calor. Sí, y allá los... ¿Cómo se llaman? Los zancuditos esos. Los higienes. Oh, sí. Porque estás pegadito al río. Sí, al mar. Ahí está el mar. Pero te voy a dar un tip a la gente que va para allá. Una vez iba en un estado de... Se puede decir que había tomado muchos días antes. Ah, en un estado alto de... Ah, ibas cruda. Sí. Yo pensé que ibas borracha. Iba cruda. Iba cruda. Fui con mi papá. Y yo estaba y yo miraba que toda la gente se mataba a los zancuditos. Y yo... Pero a mí no me están picando. Primera vez en toda mi vida de ir. Y dice mi papá. Hija, dice... Es cruda. Es porque o te huelen el alcohol. Y yo... Ese es el remedio para venir a sentispar. ¿Ves? O sea, no lo digo yo. Lo dice mi papá. Sí, lo dice él y lo comprobé. De verdad. Dice ahora, cara que voy, tengo que ir cruda si no lo voy. Sí. La verdad es que es un buen tip. Pero no. No es un buen estado para ir, la verdad. Eso de estar... No, por el calor. Sí. Nada te hace efecto ahí. Ni el agua, ni nada. ¿Te la curas sudando? La verdad es que sí. Ahí se te baja. Ni modo. Recomendación del día. Ajá. No, vayan crudos a San Blas que hay mucho jeje. Ajá. Órale, qué chido. Bueno, aquí también aprendemos de todo, ¿no? Sí, a ver. Y cómo adoptaste los rollos. ¿Tú los viste en Culiacán o son creación tuya? ¿Cómo los fuiste viendo? Porque son rollos muy diferentes, ¿no? Exactamente. La mayoría de los rollos son como de ideas a lo que hay allá. Pero sí hay rollos que sí los he hecho yo. O sea, sí salen de mi mente de que, por ejemplo, hay un rollo que se llama Repo. Ese es el rollo que yo siempre en todos los suches que he ido me gusta pedirlo. De que, oye, ¿me puedes hacer un rollo así, así, así? Sí, entonces, al momento yo tener este restaurante, dije, tengo que meter este rollo, pero no tenía nombre. Y yo, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Y dije, bueno, si tiene res, si tiene pui, pues que se llame Repo. Ah, qué perro, ah. Eso es algo de eso. Y pues ya con los demás ingredientes que lleva. Pero sí hay unas papas culiches que fueron de que, ah, bueno, me gustan mucho las papas, me gusta mucho lo que llevan, pues que parecidas combinamos. Y así nacieron las papas culiches. ¿Qué llevan? Las papas culiches es papas. ¿Son papas fritas? Ajá. Bueno, no son gajo, pero papas fritas. Hay gente que me las ha pedido de gajo, se puede también, no pasa nada. Pero llevan queso para derretir, queso amarillo, llevan carne, tocino, aderezo, barbecue, llevan cebollita izada. Y todo eso va al horno. Está deliciosa. Suenan buenísimos, suenan buenísimos. Porque cuando yo fui, probé lo que, bueno, yo no había probado. Aquí, en ningún lugar los había probado, los chiles rellenos. Esos chiles rellenos, yo no soy de comer picante, pero al final de cuentas tú los ves así, todos bonitos, y se antojan machín, ¿no? Yo los probé, no me enchilé, y la gente se me hicieron muy buenos. Es un toque bien diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Y aparte, no enchilan. La gente me pregunta, pero digo, desde que estamos haciendo esos chiles, nos han salido tres. Los llevo contados porque dos. Ha sido la misma persona, muy curioso, y el otro sí una persona. Pero no, normalmente no enchilan. Mantienes contento a tu cocinero. Ah, o cocinera, bueno, que lo esté en cocina. O tú misma, ¿no? Sí, 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 claro. Ah, bien, tan felices, ese es el chiste, ¿no? Exactamente. Pero creo que probaste tú el de la casa, ¿no? Y también un balazo. El balazo sí estaba picoso. ¿Sí estaba picoso? Estaba bravo. Digo, pero yo no como mucho picante, ¿no? No, entonces no está picoso. No, no está picoso. No, no está picoso. O sea, yo no como mucho picante, pero sí me acuerdo que me enchilé con el balazo, y con los chiles no me enchilé. Pero sí sentía el saborcito. El saborcito rico. Y aquí la diferencia que tenemos, yo creo que no lo he visto a ningún sushi, es de que nosotros tenemos el té de refil. Ah. Pagas una sola vez el té y se te puede llenar las veces que tú quieras. ¿Y cuánto cuesta el té de refil? Vale 35 pesos. Ah, ok. Viene siendo un poquito menos de medio litro, pero lo puedes llenar las veces que quieras. Tengo clientes que lo llenan 6, 7 veces. Pero pues te has enchilado, vale totalmente la pena, ¿no? Ahora sí, claro. Sí, porque también tienes muchas salsas, ¿no? Picantes y todo. Eh, tengo aderezos. Lo sabes, sí. Lo sabes, pero es que no pica. Es que yo soy un sacatón. Sí, la verdad es que no. La verdad es que soy un sacatón. No pican, lo hacemos por el hecho de que va mucho niño, tenemos menú para niño, entonces las cosas no pueden estar picantes. Están picantes. Sí, no pueden, ajá. Está bien. ¿Y cuál es tu rollo favorito? ¿Qué rollo? O sea, tú dices que el repo te gustaba mucho, pero has encontrado sabores diferentes, has visto cosas diferentes y ¿cuál es actualmente tu rollo favorito? Sí, claro. Ok, ahorita los que están siendo como los que más se venden, viene siendo el carnaval culichi. ¿Ese que trae? Ese no lo has visto porque cuando tú fuiste, yo no lo tenía. Pero ese viene siendo, está servido como en círculo, está servido como en un círculo y lleva, ajá, viene siendo en círculo, lleva camarón empanizado por dentro y por fuera lleva camarón crudo y ella en el centro. ¿Camarón crudo? Camarón crudo, camarón cocido, perdón. Ah, ok, ok. Camarón cocido y en el centro lleva un topi que está bien rico. Ese sí está picocito y se le aclara el cliente, se le puede hacer menos picoso, pero está muy rico. Es ese, es el bacon grub que va enredado en tocino con un topping de barbecue y el de la casa. El de la casa, ese se llama así porque es como que el con el que entramos fuerte y seguimos fuerte, gracias a Dios, y se lleva de todo. Lleva de todas las proteínas. Camarón, pollo y... Camarón, pollo, res y surimi. Ok. Entonces, ese está grandote, está muy, muy, muy rico. Sí, sí, y la neta, están bien servidos y a súper precio, ¿no? Exactamente. Entonces, pues está muy bien. ¿Qué te parece si vamos a ver el video de cuando Taco de Ojo fue a qué rollo plebes? Para antojar también la raza y no nomás antojarme a mí. Claro que sí, adelante, vamos. Vamos a verlo. ¡Hey, qué onda, recita! ¿Cómo andamos? Hoy me viene un sushi nuevo aquí en Tepic que se llama Qué rollo plebes, donde comenzamos con unos balados de camarón y una tostada de atún que están buenísimos. Además, me pedí un chile relleno ahí con surimi y carne y un rollo llamado guamuchilito que está muy bueno. Pedí también una bola de fuego gratinada que está sabrosísima y para amarrarme pedí un rollo de la casa y un rollo cordon blue. Es un sushi con un estilo bien sin hablarse y aquí con unos 200 puedo hablar más súper bien. ¿Qué tal bien para que te piche un rollo de la casa? Bueno, darte una vuelta y échate un taco de ojo. Bueno, y ya que vimos un poquito de los rollos, porque no son solo rollos, ¿no? Tienes un buen de especialidades. Eso se me hace chido porque, digo, no he ido a un sushi en Culiacán, no te vas a ir a Culiacán. Fue en el 2019 y apenas iba como este boom, ¿no? O sea, creo que lo más que probé fueron unos hot dogs. Entonces, no me tocó ir al Ranch Roll, que son los más famosillos, ¿no? Sí he probado sushis estilo Culiacán de que en Los Ángeles y sé que le echan muchas cosas, pero en Culiacán no me ha tocado probarlos. Y la neta es que no solo venden rollos, ¿no? Y eso te pasa a ti. Sí. Vendes muchas cosas más. ¿Qué es lo más raro que puedes decir? La neta, o sea, un sushi no vende esto y yo lo vendo, ¿no? Lo que metí, porque sí, me dijeron, fue un balazo. Es como el shot, salseado, con camarón, pepino y cebolla, que esto puede decir que se vende, pues, en los mariscos. Sí. Pero, como no toda la gente que va al sushi, come sushi, pueden ir acompañando aquí a la esposa, a la amiga, y quieren otro menú. Entonces, yo por eso dije, ok, si no a toda la gente le gusta el sushi, pues, me metí lo que son tostadas de atún, tostadas de camarón, hay un ceviche greñudo. ¿Ese cómo es? Ese es de... ¿Qué le hace falta, eh? Ese lleva surimi, es de surimi, con zanahoria, con pepino, va así como desmenuzado, por eso se le llama greñudo, exactamente, y lleva trozos de camarón. Ok. Entonces, está muy rico si lo piden, pero yo creo que lo que más piden es el balazo. Ese balazo porque es tu entradita para cuando ya vas a comenzar a comer. Sí, o que andas acá desveladón, o como cuando tú sentís que andas así medio indispuesto, con ese llegas y te pones filas, ¿no? Exactamente. Qué padre. Y hay algún producto, digo, no hablo solo de sushis, hay algún producto que tú digas, ay, la neta, no me encanta, pero la raza lo pide y por eso sigue, ¿no? O que tú digas, yo pensé que este no iba a pegar porque no era tanto de mi agrado, pero ahí está porque la raza lo sigue pidiendo. ¿Sabes que no? No, 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 no tenemos eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En el que no hubo inversión en insumo y que no se haya vendido, no. Ah, qué padre. No, ahorita no. ¿Y nunca entró un producto que tú dijeras, ah, esto se vende machín en Culiacán, pero aquí no? Yo creo, aquí la gente pide mucho el rollo natural. Son bien raros. Bueno, no quería decir nada de eso, ¿no? Porque voy a... No, 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 o sea, son mercados, ¿no? Sí, es totalmente diferente. De hecho, cuando yo hice como la exploración, se puede decir que del mercado, de animarme a abrir el negocio, yo dije, no, ¿por qué no? O sea, la gente puede probar, sí, puede abrir nuevos horizontes, se puede decir. Y aparte, pues yo sabía también que había mucha gente de Sinaloa. Entonces, esa gente, gracias a Dios, no me han dejado abajo, han estado ahí frecuentemente. Frecuentemente, que son de las recomendaciones, de boca en boca, yo creo que siempre he dicho que son las mejores recomendaciones. Sí, de hecho, eso pasa muchísimo aquí en Tepic. Vino hace tiempo Agustín, él y su esposa tienen unas tortas. Ellos comenzaron con su papá, con el papá de Agustín, y ellos vienen de la Ciudad de México con las tortas gigantes, ¿no? Entonces, dice, se llamaba el payual en su tiempo, y dice que llegaban y le decían, ah, señor, queremos esas hamburguesas, esas tortas, pero un bolillo chiquito. Entonces, o sea, tú lo que vienes a ofrecer es lo diferente de la torta gigante, y te lo piden en un bolillo chiquito. Bueno. Entonces, al final de cuentas, ya se separó del payual que era su papá, y el payual de su tortería que se llama Tortitlán. Se llama Tortitas y Tortotas, ¿no? Porque, dijo, al final de cuentas, hay gente que sí le gusta probarlo diferente, ¿no? Exacto. Incluso eso pasó también con unos ceviches que se llaman Bayami. Tostadería, saludos a Chava, también va a estar aquí presente pronto. Este, él tiene ceviches bien diferentes, ¿no? Tiene ceviches de Jamaica, de aceite, de maíz. O sea, súper diferentes que, en general, yo nunca los he visto ni en otras cocinas, ¿no? Ni en otros estados, ni nada, pero los tiene. Pero me dijo, güey, la neta, yo tuve que meter ceviche de camarón cocido, ceviche de pescado, de sierra y eso, porque la raza llegaba y me decía, ay, no, esos no. O sea, los que tienen diferentes, no. Quiero uno normal. Y este güey así como, pues, ¿cuál es un ceviche normal? No, el de pescado, así. Entonces, dice, yo lo que tuve que hacer es, ok, meto los normales, pero, ah, miren, tengo este, ¿no? O dar a probar, o decir, esto es lo diferente. Y la raza medio ha venido aprendiendo a comer los ceviches diferentes, ¿no? No quiere decir que sí los ha aprendido. Yo creo que lo mismo pasa contigo. Sí, ¿sabes qué? Ahorita que me dices eso, sí tienes razón. Porque dije, es cierto. Yo no tenía lo que es el rollo, le llaman California, ¿no? Porque es el rollo, pues, básico de camarón. Yo no lo tenía, porque en Sinaloa siempre se acostumbra de que tu rollo va de uno o dos ingredientes, tres, cuatro, ahí de mucho. Tú echaste mentiras a huevo. Sí, entonces, la gente me dice, ah, es que no tienes un rollo, o sea, pues, así como, ¿de qué lo quieres? O sea, lo que pide el cliente, ¿no? Si tú me pides un rollo así, tal, tal, se te hace, no pasa nada. Entonces, eso está chido, porque al final de cuentas estás cumpliendo, porque hay lugares donde llegas y, no, estos son mis rollos y ya. Exactamente. Ay, sí, eso yo batallaba. Yo decía, ay, ¿me puedes hacer un rollo con redes y pollo nada más sin alga? No, no se puede, porque en el menú no está yo. Pero es que no pasa nada, o sea, ¿me lo cobras? No, es que no se puede yo. De verdad, yo siempre dije, el de que yo tenga un restaurante, no te voy a decir que, ah, lo que el cliente diga y pida, no. Pero sí se trata de, pues, de complacer a la gente que asiste a comer a tu lugar, y no pasa nada, o sea, si no está en la carta, se le hace, listo. Qué chido, y al final de cuentas tuviste que adaptar tus rollos a algo sencillo. Exactamente, también para la gente que me pregunta, porque, ¿de qué me recomiendas? Y yo digo lo que yo recomiendo, porque son más el estilo, pues, de lo que yo vendo, pero les digo, si les gustan las cosas más sencillas, está esto, mi rollo sencillo, ya están en la carta los rollos sencillos. Ah, está chido, porque al final de cuentas hay para todos los gustos. Exactamente. Y de todas las comidas nos estamos viendo. Sí, y hace para los niños, porque tengo un rollo que se llama sushi bebé, que es un rollo pequeñito, va sin alga, solamente lleva res, Philadelphia, y los niños se lo comen. Gracias a Dios, no he tenido un plato que yo me lleve a lavar, que tenga, que me lo lleve con sushi. Ah, qué bueno, porque al final, o sea, la neta, si es un rollo, si es un sushi bueno, y, pues, una propuesta diferente. Exactamente. Entonces, pues, raza, si andan buscando algo diferente, esta es la oportunidad. Hablando de tu negocio, porque yo sé que tú, además de estar en cocina, también atiendes, también estás en un iniciativo y todo, ¿algún momento incómodo que te haya tocado vivir en tu negocio en Querido Cleves? Momento incómodo, momento incómodo que tú puedas decir, sí. Bueno, yo llevo una familia que no hablaba, de verdad. Ay, güey, eso sí está interesante. Sí, la verdad, nos quedamos muy impactados porque era una familia de, no recuerdo si eran cinco o cuatro integrantes, la mamá, el papá, los niños. Nadie hablaba. Nada más el señor. Y no nos volteaba a ver. O sea, al momento que yo me acerqué a pedirla a tomar la orden, me dije, ma, hace un momento, y yo, ah, ok, me retiré. Y ya los estábamos observando, o sea, el señor no le preguntó a nadie en qué quería. Él vio. Realmente, él vio, me volteó a verme, y yo dije, pues, si me volteó a ver, es porque quiere que vaya. Esa es la señal. Esa es la señal. Me acerqué, le dije, le puedo tomar la orden, y ella me dijo, ¿me puedes dar esto, tal, 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 tal? Ok, y al momento que yo ya fuimos a entregar lo que son los platillos, así, para él, para él, para él, y nosotros. ¿Y nadie te veía? No. Y nadie hablaba. O sea, ni con él. No, nadie. Ni entre ellos. Nadie hablaba. No, nadie hablaba. Estaban embrujados. Todos dejaban lo mismo y se embrujaban. No, de verdad es que se nos hizo algo como bien, pues, feo por los niños. Sí, fue raro. Exactamente, pero, pues, bueno, pues, cada quien se respeta, ¿no? A huevo. Nosotros, el mismo servicio, o sea, la misma calidad, todo, pero, pues, si te quedas así, como con un saboncito. ¿Sacadón de pedo? Sí, por los niños, más que nada, pues, de que cualquier niño no estaba jugando, comiendo, platicando, o sea, porque eran niños, que tú puedo decir, como de, no sé, ocho años, nueve años. Más de diez años, la más grande no creo. Chiquitos. Sí. De tiro. Sí, entonces, sí, fue como una experiencia rara, pero, así desagradable, no hemos tenido ninguna, gracias a Dios. Qué bueno. Excepto cuando andábamos repartiendo volantes para la inauguración del negocio, si una señora nos dijo, pues, a ver, ¿cuánto les dura su restaurante mucho? ¿De verdad? Qué grosera. Sí, nosotros no sé por qué estábamos repartiendo los volantes en una vía del tren, en donde hacían... Ah, en donde te pasan las vías. Ajá, exactamente. Pues, si estás ahí, a dos cuadras. Exactamente. Entonces, cuando dijo eso la señora, o sea, la mala... Se aguitó. La mala vibra de la persona. Yo jamás le diría eso a alguien, ¿no? Yo, al contrario, echenle gana, ojalá que sí, y te consumo y voy y pruebo, obviamente, pues, si no me gusta ya no regreso. No, no, o igual... Pero, pues, si consumas, ¿no? O que no consumas, mínimo, no echenle mal las vías. Exactamente. Qué necesidad. No, claro. Sí. Pero, al final de cuentas, digo, señora, ojalá le esté yendo bien en su vida, ¿no? Pero, pues, ¿qué es alguna? Porque tú estás emprendiendo un negocio con el esfuerzo del mundo y que te digan, es como, innecesario, ¿no? Exactamente. Y cómo, ahorita que dijiste lo del volanteo, ¿cómo resulta el volanteo? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cómo viste tú? Gente de aquí de Tupic tienen que ser un poquito más amables. Se los digo yo que anduve repartiendo volantes, si no subían los vidrios. Sí, aguanto. Sí, o sea, yo estoy acostumbrada a Culiacán, que son como muy, ¿cómo te diré? Barrio, barrio. O sea, sencillos. Sí, ese es el buenos días, el buenos días al vecino, o sea, muy cálidos. Y aquí nos dimos cuenta, me sorprendí, de cómo, o sea, si tú llegas, es una falta de respeto que tú estás, o sea, nada te cuesta no agarrar un, igual y no puedes poner atención y te haces la que no ves y pone, pero ya subir el cristal de un carro. Es que es una diferencia entre el vato que viene y te limpia el vidrio, incluso el que trae la franelita, porque esos vatos se ve así que te rayan el carro y eso, pero pues si te están dando un volante y no son los de alguna, algún medio, digo, no voy a decir marcas porque al rato capaz aquí ves un letrero de contrata easy, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, están haciendo su jale, ¿no? O sea, no es como que tú digas, ay, estoy aquí por gusto, lo estás haciendo para que la gente conozca un producto diferente, nuevo. Exactamente. Y todos los dos, como se encuentran, es como, bueno, mi pedo. Pero, ¿funcionó? ¿Lo viste que funcionó? Sí, sí funcionó. De hecho, hace que la semana pasada anduvimos volanteando otra vez, mandé ahí a los muchachos a que se divirtieran más rato a la calle. Para que vean cómo les va. Y no, sí, fíjate que sí, sí pegó, ese día sí, sí pegó. Ok, ¿y ahora que la última vez funcionó? Sí, 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 sí funcionó. Este es un tip para los emprendedores, empresarios, sí funciona. Sí funciona. No, y además porque estás en hora pico, ahí donde tú estás, pues siempre hay tráfico, si está bien ubicado, entonces, pues va, va bien, ¿no? Exacto, sí, gracias a Dios, sí, ahí vamos, ahí vamos, poco poquito. Qué padre. ¿Y cuál ha sido alguna experiencia que tú digas, qué chido? O sea, con esta experiencia, o sea, esta experiencia me hizo la semana, ¿no? Ah, ah, he tenido varias, he tenido varias, pero una que me dio así como que mucho gusto fue de, llegó una familia a comer y de estar comiendo, de estar probando, ellos se quedaron impactados de lo que era el sabor, de todo lo que habían probado porque habían pedido muchas cosas y le hablaban a más familia. O sea, y de ser una mesa se convirtió en, en una rueda como de. Un mesón. Como de, no me acuerdo si eran como 10, 11 personas. Ah, qué chido, y todos llegaron. Todos llegaron y lo mejor de todo es de que fue en tiempo de lluvias y ya ves que ahí por donde yo estoy. Sí. Se inunda. No, casi no, ahí es por donde está el meridiano, entonces ya se imaginan, ahí se atoran los camiones, entonces. La gente que se atreve a cruzar, sí se atoran. No cruzan esa calle en tiempo de lluvia. Pues si vas a cruzar, no le, no le pares, primo, tú pégale. Exactamente. Porque luego de que, ay, no, no. Despacita, no. A darle. Si ya te animas, ya, sí, a darle. De hecho, una vez yo pasé ahí en un march, Luis está de testigo, el march de Iram, ahí pasamos en un march y nomás se hace para allá y para acá y no, no le aflojamos, pues no era de nosotros. Iram, sigue vivo tu marcha. Bueno, sí, yo vivo después de eso. Pero está muy peligroso, la verdad, no sé cómo la gente se atreve a cruzar. Yo no sé cómo tantos años y todavía no. No lo arreglan. Sí. De verdad. Yo siento mi teoría, ¿no? Yo no soy ingeniero y los que me están viendo que soy un ingeniero, sorry, ¿no? Pero siento que es un hueco. Entonces. Sí hay, pero hay una, hay una. Sí, está la canaleta. Sí, ahí está, o sea, pero yo digo que es el. Es una alcantarilla pequeña, yo creo. Para el agua que cae ahí sí es demasiado pequeña, sí. Nosotros en tiempo de lluvia es que nos tocó ahí el año pasado. Ay, nos reíamos de cada cosa que mirábamos. De verdad, de cómo la gente se anima a cruzar. O también nos tocó a los de la guardia sacando unos carros. Coches. Sí, porque se quedó una familia. Una familia. Entonces sí los, los sacaron. Pero más que cosas feas, sí, son más cosas chuscas. Desde el señor que se cae con la bicicleta. Sí. Pero. Está haciendo una mecanismo muy transitada. O sea, si te pusieras ahí a grabar, yo creo que ya es un canal de YouTube. La neta, sí. De cada cosa que pasa, sí. No, pues está muy chido. Y ahora, te platico, nosotros hacemos una sección como de preguntas con mis seguidores. Claro. Y les hago, o sea, les comento que vas a venir, les platico un poquito de tu historia y todo, ¿no? Muy bien. Entonces nos pregunta Mariana, ¿qué es lo diferente del sushi en Culiacán y el sushi en Tempica? Ok. Una es el sabor. Nosotros tenemos todo marinado. El arroz se coce de una manera diferente. La manera de servirlo es diferente. También, en mesa se pone absolutamente todo. Desde tus aderezos, que no se te cobran extra, la salsa de anguila, cebollín, cebolla. Yo antes metía lo que es el chile güero. Ah, los chiles güeros. Ajá. Aquí ya no los metí porque la gente no se los comía, no están acostumbrados. Se te quedaban. Sí, se me quedaban. Entonces, nada más cuando va la gente de Culiacán, pues, que me los piden, se los doy con muchísimo gusto. Todo se sirve en mesa, nada se te cobra extra, nada. Todo está ahí para que tú te sirvas lo que tú quieras. Te le pongas lo que tú quieras. Exactamente, a tu gusto. Ah, qué chido. Como una crepa. Que te llevan las salsas ahí aparte. Ajá, así totalmente. Qué chido. Pregunta, Sonia, ¿alguna vez te ha tocado servirle un oriental? Ah. Eso estaría cagada, ¿no? Ver la reacción de un japonés. Imagínate comiendo un sushi. Sí, lo que nos van a decir, ¿no? Lo destrozaron totalmente el sushi. De hecho, pasa mucho que nosotros criticamos a los americanos, incluso a los europeos, que hacen tacos y los tacos son dorados, ¿sabes? No son de tortilla blandita, son tostadas. Y le echan carne y lechuga. Ah, ok, la lechuga, sí. Y nosotros como... Ah, es una aberración, pero nosotros le ponemos carne asada, aguachile y todo un sushi, ¿no? Exactamente. ¿No te ha tocado? No me ha tocado, pero sí estuve viendo unos sushis de... que llevan... que van empanizados. Sí me había tocado ver el sushi como el aguachilito, que yo lo tengo. ¿Un aguachilito? Ajá, un aguachilito. Va con camarón curtido. Ese sí es curtido. Ah, pero no crudo. No crudo, no. Va curtido, pero nos han tocado clientes que nos lo piden empanizado. Sí. ¿Es curtido? Nos ha tocado. Y pues, como te dije, al cliente lo que pida. Sí le pregunté a la muchacha, tuve mucha curiosidad, lo hice. Y dijo, no, está muy bueno. Porque hasta la persona que iba con ella le dijo... Segura. Le dijo, a lo mejor no te va a gustar. Y dijo, no, pues empanizado. Pues empanizado, se lo damos. Y dijo que estaba muy bueno. Entonces, sí sea bueno. Ay, qué raro, porque digo, en mi experiencia una vez en Guadalajara, yo probé unos callos de hacha empanizados. Neta, la peor experiencia de mi vida. No lo hagan. Quien lo venda, no. O sea, porque el que yo le eche es fresco, ¿no? Sí. Entonces, dije, por la experiencia, ¿no? Sí. Muy mala experiencia. No lo hagan. No lo hagan. Pregunta, Manuel, ¿cuál es el insumo que más te cuesta? Aceite y arroz. Ah, pues sí. Es lo que más vendes, ¿no? Porque además eso es un sushi de buen tamaño, ¿no? Es de buen tamaño. Entonces, pues es obvio, ¿no? Sí. Tengo mi clienta, tengo una clienta, saludos, si me llegas a ver por aquí, que se come a cuatro rollos. Cuatro rollos, California. Es una niña como de doce años. Ajá. Sí. De tres a cuatro rollos. Freddy, de doce años, ya te vi, ¿no? Exactamente. Está bien. Y ahora platícame, Sandy, ¿qué sigue para qué rollo plebes? ¿Qué sigue para qué rollo? O ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quisieras para qué rollo plebes? Mi visión aquí en lo que es Nayarit, sí quisiera tener un restaurante, pero solo para llevar. Todo para llevar. Todo, todo, todo. Una dark kitchen. Ah, más o menos. Entonces, eso aquí en Nayarit. Yo quiero abrir uno en Culiacán. Qué chido. Sí, quiero, hay muchísimos huchis, ¿no? Pero yo sé que el sol pues sale para todos. Y yo en Culiacán, pues yo tengo allá dónde ponerlo. Dónde ponerlo. Y tengo quien me lo atienda. De hecho, estamos hablando sobre eso. Primicia, porque nadie lo sabía. Lo estás viendo en taco de ojo. Exactamente. Entonces, quiero, quiero. Quiero tenerlo. Oye, quiero ver a ver cómo, cómo nos funciona o qué rollo plebes hay en Culiacán. Qué chido. Sí. Y la, además, además el, el nombre está pereísimo, ¿no? Sí, la verdad es, a mí me encanta el nombre. Me encanta. Sí. Qué rollo plebes. Aunque diga, está largo. Para mí. No, está bien. Es algo. Sí, sí, sí. A ver, me dicen, ay, ¿qué onda recita? No, pues es lo que digo, ¿no? Allá dicen, ay, qué rollo plebes. Qué rollo plebes. Sí. Es, 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 es lo mismo, pero en diferente zona, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué padre. ¿Y rollos nuevos, cosas nuevas que vayas a hacer? Sí, estamos en, en, en pensar en cambiar un poquito la, la, la carta, pero a veces lo pienso y digo, ay, pero es que si me piden estos rollos, pero no me gusta, la verdad, no me gusta cuando una carta está como muy larga. Sí, porque parece biblia y que uno, ya se te fue el hambre porque ya no supiste ni qué pedir. No, no, es que aparte, o sea, a la vez sí se, ay, bueno, o sea. O sea, nomás cambio un ingrediente, o sea, no. Sí quisiera hacer un, un, un cambio, pero no lo sé. Ahorita, creo que el cambio lo hice que como en diciembre, más o menos. Ah, está bien con eso. Entonces, ahorita vamos, vamos bien, nos ha funcionado bastante. Ah, qué bueno. Y, a ver, déjanos tus redes, a dónde se pueden comunicar, cómo pueden pedir. Claro que sí, estamos en Facebook como ¿Qué Arroyo Plebes? Aquí aparecer. Exactamente. Y, eh, el servicio de domicilio es al 311-255-53-35. Está apareciendo en Instagram. No tenemos Instagram, perdón. Ah, pues ahí está. No tenemos. Es momento. Sí. Primicia, va a haber Instagram de ¿Qué Arroyo Plebes? Sí, va a haber, sí, va a haber, porque ya me han preguntado, entonces, ahí vamos. Sí, la verdad, sí, hay muchos negocios que, más las Dark Kitchens que se mantienen, ah, Manuel Navarro, el, 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 el invitado de la semana pasada, tenía una Dark Kitchen y movía mucho por, por redes sociales, Instagram y Facebook. Ok. Estás en plataformas. De Edil. Ah, estás en Edil. Estoy por Didi, ajá. Ah, no, pues ahí está perfecto. Entonces, eh, ya saben dónde encontrarte. Exactamente. Ya saben qué pedir si, si tienen hambre y quieren pedir ahorita de una vez a este número que va a aparecer. ¿Cuál es? Es 311-255-53-35. Y pidan un repo y dicen que hablan de parte de Sandy y ahí ya les va a contestar porque este video sale el martes, entonces puede que esté saliendo, ¿no? Este, te agradecemos mucho. La neta, fue una plática súper chida. Desde antes de grabar estábamos platicando cómo, cómo fue tu anécdota aquí en Tepic. Entre altas y bajas, pero pues aquí andamos, ¿no? Echándole ganas y te agradezco mucho que hayas tenido la plática tan abierta, que se te ha quitado los nervios y además pues que fueras como muy sincera, ¿no? Ok, muchísimas gracias por el espacio. No, no, al contrario, gracias a ti. Este es tu lugar. Cuando gustes volver, igual aquí estamos pendientes de las cosas nuevas de Guerrero Plebes y pues te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y recuerda, date una vuelta y échate un taco de ojo. ¡Gracias!